Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Limna. Gracias, gracias por sus mensajes. Estoy bien. No estoy de vacaciones, por supuesto. Sigo trabajando. Se me ha complicado un poquito esto de grabar, editar y luego subir el video a YouTube. Pero he estado activa, por supuesto, en mis redes sociales de Instagram, de Facebook y TikTok. En TikTok últimamente he subido algunos looks rapiditos. Me da margen solo para un minuto. O algunos videos informativos sobre los productos nuevos. Por si gustan seguirme, mi cuenta es homónima a esta que ustedes siguen en YouTube. Pero bueno, hoy decidí grabar este video especialmente para subirlo y compartirlo con ustedes. Espero que les sirva y que quieran recrearlo y compartirme su resultado. Vamos a empezar. Voy a procurar utilizar los tonos café, alguna estela rojita porque quiero lucir un labial rojo. El rojo es un tono atemporal que en cualquier estación del año ustedes pueden utilizarlo. Y nos saca mucho de apuro con aquello de cómo combinamos las sombras. Me pongo mucho, me pongo poquito, me pongo nada en los párpados. El labial rojo te saca plenamente de ese pendiente. Entonces, vamos a hacer algo en nuestros párpados y luego procedemos a maquillar nuestro rostro. Empezaré por mi ceja y ya saben que lo primero que hago es peinarla. En este momento yo me doy cuenta si le hace falta una recortadita a los vellos de mi ceja. O si simplemente rellenamos con nuestros productos, ¿verdad? Utilizo, ya saben, el lápiz definidor de Mary Kay y el gel voluminizador al final. Luego con mi lápiz lo que hago es delimitar la línea inferior y superior de mi ceja. Si ustedes tienen el lápiz definidor de Mary Kay, bueno, entonces ya lo conocen. Si no, déjenme les presento. Esta es la puntita de lápiz, sumamente exquisita. Espero que la alcancen a apreciar. Y no es un lápiz cremoso. Gracias por ver el video. Bueno, ahora vamos a limpiar el área circundante de nuestras cejas. Para eso utilizo mi concealer, que es el Light Base. Es el que utilizo para iluminar el área de ojeras. Ese mismo uso aquí. Y la idea es clarear esta área. Ya sea si usamos lápiz y tuvimos por ahí algún errorcito. O si usamos sombra y cayó algo de pigmentación hacia el párpado. Bueno, este es el momento de limpiarlo para que no se contamine los tonos que vamos a usar para colorear nuestro párpado. En realidad uso una cosita de nada de concealer. Apenas si se mancha la brocha. Porque no uso el concealer como primer. Nada más es como para limpiar el área. Nada más. Ahora voy a aplicar mi sombra base, que es la Biscotti. Esa es una sombra mate. Me atrevo a decir que es la más clara de la gama. Chroma Fusion. Pero es totalmente mate. Me encanta porque no es demasiado blanca. Pero sí muy clara. Para permitir que los tonos que vamos a utilizar resalten. Esta yo la aplico en todo el párpado. Ahora voy a usar la sombra granada. Porque quiero que mi look tenga una estela en tono rojo. Y esta la voy a aplicar en la cuenca de mi ojo. Justo donde está el huesito orbital. Voy a usar ahora la sombra expreso. Que viene siendo como un café muy intenso. O un castaño muy oscuro. Y esta la voy a aplicar en el extremo exterior del ojo. Más o menos como hasta la mitad de nuestro párpado. Voy a usar ahora mi primer para ojos. Ya está a punto de jubilarse. Pero ocupamos una cosita de nada. Y voy a usar también una brocha para sombras en crema. Para ser un poco más específicos. En donde vamos a aplicar la sombra iluminadora. En esta ocasión. Al aplicar la base. Vamos a abrir, abrir, abrir lo más que podamos nuestros ojos. Para ver a donde naturalmente llega nuestro párpado móvil. Esto evitará que luego traigamos por ahí algunos manchones. O sombra donde no habíamos puesto. Hacemos lo mismo del otro lado. Y voy a usar ahora esta sombra. Que es la Sandcastle. Esta es un tono beige. En acabado mate. Luego como para desmarcar un poco la línea divisoria. Vamos a usar la misma brocha con la que aplicamos la sombra oscura. Que por supuesto debe tener algo de producto todavía. Y con esa vamos a difuminar un tantito esa línea. Muy bien. En este punto del maquillaje es cuando ahora procedo a maquillar mi rostro. Antes de darle los toques finales a mis ojos. Empiezo por supuesto con mi primer. Ya traigo mi piel debidamente humectada e hidratada. Y aplico principalmente en la nariz y el área que la rodea. Les platico algo chusco que me pasó. Y que seguramente ya notaron. Miren. Me quemé. Y para sorpresa de ustedes. No. No fue al depilarme. Después de depilarme. Les platico mientras se seca el primer. Ok. Después de depilarme. Fui y tomé una tostada con salsa. Una deliciosa salsa que hace mi esposo. Pero que queda súper picosita. Como sabe que me gusta. Y al morderla. Salpicó algo de salsa. Yo sentí que me cayó. Pero dije no. Primero me acabó mi tostada. Para cuando vine a enjuagarme y a checarme. Estaba rojo, rojo. Y miren. O sea. Si me quemó. Estaba tremenda la salsa. Y pues bueno. Ya. Me puse mi vitamina C más C. Y eso fue hace unos tres días. Ya. Ya se acabó la cascarita. Pero bueno. Ya. Después del paréntesis. Seguimos. Ahora mi maquillaje. Utilizo el beige N210. Aplicamos. Depositamos. Por todo, todo, todo el rostro. Acuérdense que nuestro maquillaje es de cobertura flexible. Es decir. Que ustedes pueden usar una capa y otra capa. Sin que se sienta su rostro o la piel de su rostro muy pastosa. Generalmente una sola capa me es muy suficiente. Ahora mi concealer que utilizo es el light beige. Y lo difuminamos. Y lo difuminamos. Para dar un efecto más recto aquí. Podemos darle como que el toque final con la brocha para productos en crema. Y dibujamos una línea. Sellamos nuestro maquillaje. Y para una mayor cobertura. Porque yo espero que este look le sirva para alguno de sus compromisos sociales. Bueno, pues para mayor cobertura entonces usamos el polvo mineral. Por supuesto, en su respectivo tono. Este que yo uso es el light boridos. Voy a depositar un poco de polvo traslúcido aquí. Debajo de mis ojeras. Para que se vaya, dicen por ahí, cocinando. Y se crea algo de iluminación un poquito más natural. Y a la vez porque voy a poner tonos debajo de mis ojos. Y no quiero que se me vaya a manchar mi maquillaje del rostro. Debajo de mis ojos voy a poner para empezar el lápiz. Black. En la línea de agua. Inferior y superior. Luego voy a usar un poquito de sombra expreso. Y voy a usar un poquito de esta sombra que se llama Ember Glow. Es también un tono rojizo, pero este tiene un acabado satinado. Usamos ahora nuestro polvo de contorno. Yo uso el polvo latte. Con ese mismo perfilamos la nariz. Haciendo dos líneas rectas. Haciendo dos líneas rectas. Quitamos los excesos. Rizamos las pestañas. Vamos ahora a delinear nuestros ojos. Utilizaré el delineador en gel. Música... Música... Voy a dar un poquito de margen a que se seque mi delineador, que es casi nada lo que necesita, para ahora aplicar mi gel voluminizador, es el tono brunette. Y yo siempre procuro aplicarlo peinando mis cejas hacia arriba. Preparamos el pestañón. En lo personal me gusta pegar las pestañas más hacia el extremo exterior, porque me gusta más el efecto que se ve así, como que los ojos más alargados y grandes. Vamos a dar chance a que sequen y vamos a nuestros labios. Independientemente del tono que quieras usar, sería bueno que te valieras de un delineador para delimitar o dibujar tus labios. Esto ayuda a que el labial dure más tiempo donde debe ir y también te puedes valer del delineador para darle más volumen o menos volumen a tus labios. Y bueno, como este es un maquillaje de noche, va a haber opiniones encontradas respecto a qué labial deberíamos usar. Por ejemplo, habrá quienes opten por un tono nude, como este, que es el Naturally Buff, de los Semi Shine. Y al fundirse con el tono del delineador, no se ve tan pálido como algunas, pero juzgarían al labial tan solo de verlo. Muy bien. Por otro lado, si tú quieres darle un toque aún más dramático al look, no dudes de utilizar el Red Estilero de los Semi Mate. Y que sería de un look de noche sin su respectivo iluminador? Yo utilizo la sombra Gold Status y la vamos a depositar aquí en el lagrimal. La depositamos en la punta de la nariz y si gustan, un poquito más hacia el norte de su rostro para crear algo de destellos. Y por supuesto, en la parte alta de las mejillas. Vean qué padrísimo brilla. Y bueno, este sería mi look. Yo optaría por el rojo. Estoy enamorada de los nuevos cinco tonos de la línea Semi Mate. El Red Estilero es fascinante. Me encanta, de verdad. Espero que ustedes ya hayan pedido su colección o al menos los favoritos, ¿no? Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Y por supuesto, las invito a que si no se han suscrito a mi canal, pues lo hagan. Están cordialmente invitadas y son muy bienvenidas para ir ampliando nuestra comunidad de suscriptores. También pueden seguirme en mis demás redes sociales. En Facebook procuro hacer videos en vivo para compartir con ustedes lo que necesiten saber sobre los productos y sobre el negocio Mary Kay. No olviden regalarme mi like. Y por supuesto, si deciden recrear alguno de los looks, compártanme sus fotografías. Me encanta ver cómo ustedes le dan su toque personal a los looks que yo les comparto. Que tengan una excelente noche. Les mando muchísimos abrazos y besos virtuales. Que descansen y nos vemos pronto. Bye.